Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar muñecos de nieve. Como veis este es el resultado. Acompáñenme prepararlo paso a paso. Primero usaremos nutella casera que en la descripción estaba como prepararlo. Y mezclamos la nutella con el coco rallado. Y le añadimos tanta nutella hasta que quede como una pasta fácil de moldear. Ya cuando la mezcla de coco y nutella queda así pasamos al chocolate. Ahora al microondas pondremos a calentar 100 gramos de chocolate y 25 gramos de mantequilla. Estaremos usando chocolate blanco y chocolate negro con leche. Cuando la dejamos calentar eso usaremos dos mangas pasteleras. Primero una echaremos crema roja que si queréis saber cómo se prepara la pondré en la descripción. Y llenamos la manga pastelera. Después de un minuto sacamos el chocolate negro y el chocolate blanco. Ya empezaremos haciendo las bolas. Crearemos una grande y una pequeña. Cogemos un trozo y le hacemos una bola con las manos. Esta bola la meteremos dentro del coco rallado. Ahora hacemos lo mismo pero una bola más grande. Y volvemos a pasar por el coco rallado. Y haremos bolas hasta que no nos quede la mezcla de coco y nutella. Empezamos a emplatar. En un plato echaremos un poco de coco simulando nieve y empezamos a formar los muñecos de nieve. Que pondremos la bolita, un palo, lo meteremos y le pondremos la otra bolita encima para que se sostengan. Y haremos lo mismo con todas las bolas de nieve. Ahora para simular una bufanda le pondremos, le levantaremos la cabeza y le pondremos un poco de rojo y lo apretaremos. Y haremos lo mismo con todos los muñecos de nieve. simulando así una bufanda roja. Ahora en la otra manga pastelera añadiremos el chocolate derretido. Y con ese chocolate haremos los ojos y el gorro del muñeco de nieve. Como veis esos son los ojos. Y dejamos que se enfríe un poco. Y cuando se enfríe a los ojos le añadimos el gorro. Quedaremos con un círculo y una punta para arriba. Y sucesivamente con todos. Y este es el resultado final. Si os ha gustado suscríbete, dale a like y compartir. Y si tenéis algún comentario y cómo mejorármelo ponedmelo que lo estaré leyendo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.